¿Cómo ha ido la paella? ¿Uno corto? No sé, ¿un corto? ¿Uno corto? ¿Pero a quién me vas a presentar? A esta gente de aquí. Ah, yo creo al revés, vale. Ah, ¿te presentas tú a mí o...? No, ellos a mí o tú a ellos a mí. ¿Qué prefieres tú? No sé. Uno a uno. ¿Uno a uno? Estas cosas... Ah, perdón, dais y os presentáis. Venga. Bueno, a ver, ¿qué tengo que decir de Nilo? Que no lo sepáis, coño. Y si el que no lo sepa, más asunto. El que no lo sepa, que busque. Mira, ¿aquí qué pone, tío? ¿20 años y pico? Y pico. ¿Haciendo webs o hackeando? Vamos a ver, el y pico se pone porque eso es como cuando un cliente te dice llevamos 72 años, tenemos 72 años de experiencia y te llaman todos los años para poner ahora 73, ahora 74, ahora más de 20 años, ahora fuera. Aquí dice también, moderador del equipo de traductores. Sí, señor, con Fernando Toñado, Luis Rull y otra gente. Y bueno, ¿y lidera WordCamps y Meetup en Sevilla? No, no lidero, coorganizo. Coorganizo, está bien, ¿verdad? Me están intentando liar para la próxima, pero no me dejo. Pero me dejo. ¿Y inventor de Manolito? ¿Manolito qué? Manolito trabaja para mí, o sea, yo estoy a otro decirlo. Manolito Destroy. Bueno, empezamos ya con Nilo. VPO en Wordpress para reducir costos y aumentar beneficios, ¿eso qué? Eso, pues ibas a una charla técnica, pero de repente me dijeron, te hemos metido en el track de marketing. Ahora queda una charla de marketing. ¿Marketing? Venga, pues que sea marketing. ¿Y esto qué es? ¿El click a que tú...? Ah, lo dejo ahí. Ah, lo dejo ahí. Bueno, que lo dejo con Nilo. Ese es un plan B. Venga. Aplaudir casi circula la sangre, baja el arroz y... Sobre todo espabilando. Al que esté dormido lo vais despertando, que también viene bien. Porque, vamos a ver, a mí siempre ven las charlas después de la comida. Y ya me he dado cuenta que yo digo, ahora que levante la mano... Y no levanta la mano ni Dios. Pero es que a mí me hace falta. Porque yo para una charla necesito saber a qué os dedicáis, a qué necesito... Vamos a ver, hay otras formas. ¿Esto está muy alto? ¿Está poco el plano? Como nos voy a hacer levantar la mano, pues lo haremos la antigua. Vamos a tirar de bola de cristal. Ahora, coño. Vale, yo realmente lo que necesito es una pregunta. Y la pregunta se la podría hacer a cualquiera, pero realmente es como si os la hago a todos. Que es que, ¿para qué hacéis página web? Y le pregunto a la bola de cristal, y la bola de cristal... Joder, gracias ahora. A ver, la realidad es que todo el mundo que hace página web, de una manera o de otra, lo hace para ganar dinero, para conseguir beneficio, para vender entradas, para promocionar algo. Pero al final, lo que busca es una rentabilidad. Busca... Porque es muy bonito decir que aquí somos open source, pero somos open source. Hacemos cosas por la comunidad, pero en nuestro día a día, cuando hacemos página web, lo hacemos para ganar dinero, para que nuestros clientes lo ganen. Bueno, yo soy Nilo Vélez, como me han presentado Ricardo, y hago páginas web, trabajo en una agencia de marketing, y tengo más años que un bosque, y me dedico a hacer páginas web en una agencia que, como tenemos muchos clientes pequeños, lo que buscamos sobre todo es hacer páginas web rentables. Porque cuando hablas de marketing y hablas de cosas como el ROI, el ROI... Hostia, casi me voy para abajo, espérate. Cuando hablas del ROI, esta fórmula tan bolita del ROI que pone en todos lados, esto no es de marketing. Bueno, sí es de marketing, pero es de economía. Esto es la fórmula de la rentabilidad de toda la vida. Y al final lo que está diciendo es que cuanto más dinero ganes o menos dinero inviertas, mejor. Vale, gracias Sara. Esto el problema es que es muy difícil garantizar, sobre todo cuando estás empezando con una empresa, es muy difícil decir, voy a garantizar que mi empresa va a dar dinero, porque hay una cosa que, si no lo han dicho, están engañando, y es que el 80% de las empresas cierran en los dos primeros años. Las nuevas, las viejas, la de la gente que lleva mucho tiempo, hay muchísimos factores y la estadística está ahí. Entonces, hay metodologías como Lean Startup, que está muy de moda, que es muy fantástica, pero realmente lo que aplica es un concepto muy sencillo. Lean Startup lo que te dice es que en vez de tirarte con todo y ponerte a reformar un local y ponerte a contratar comercial y ponerte tal, primero prototipar. Prototipar consiste en... Tiramos una hipótesis, con esa hipótesis hacemos algo que se pueda validar, algo que se le pueda enseñar a la gente. ¿Qué es esa bolita de ahí? MVP, ¿qué quiere decir? Pato para el caballero. El producto mínimo viable. El producto mínimo viable es el producto más sencillo que puedes hacer con el que ya sepas si va a funcionar, si te lo van a comprar o no. O sea, hacer un prototipo. Ese prototipo se saca, se intenta vender, va a dar unos resultados, se mide esos resultados, ves si funciona, ves si no. Si metes la pata, es una pata que te has metido que es barata. Con eso vuelves a empezar, pero ya con más información, sacas un segundo producto. O sea, es una forma de ir reciclando, de ir montando poco a poco y de ir haciendo cada vez cosas más complicadas, cada vez más refinadas. Claro, cuando estás montando una empresa, estás empezando de cero y estás empezando a pulmón, pues al final esto es lo que se traduce es en el falla rápido, falla barato. Esto es la máxima del modelo Lean Startup. Que es, ya que vas a fallar, procura perder el menor tiempo posible, porque el tiempo va a ser dinero, y procura perder el menor dinero posible en hacer ese prototipo. Esto al final se traduce en que, para eso, el rey del mambo es WordPress, es muy fácil hacer prototipos, es muy fácil hacer webs sencillas, y al final se traduce en que vas a montar una web en un servidor barato, vas a intentar hacer tú todo lo que puedas, y hay un montón de cosas secundarias, como la seguridad, que vas a dejar para más adelante. Pero, claro, el problema es que yo ahora hago un curso por ahí que me han dicho que hay unas academias a 10 euros al mes que están muy bien, que hago el curso que aprendes a hacer la web, te haces una web con un constructor de páginas, le vas metiendo cosas, vas probando, la web cada vez va pesando más, pero al final tienes algo que es medio potable, pero que, bueno, que no vende. Pero como no vende, dice, bueno, como yo tengo una cosa que ya he probado, que la gente medio convierte, pues dice, pues nada, vamos a meterle publicidad a esto, vamos a ponernos a monetizar. Entonces es cuando montas tu campaña de Google Ads, no funciona, llamas a tu asesor de cuentas de Google, y Christopher te dice que, hombre, que para validar eso, que lo recomendable sería, por lo menos, echarle 10 euritos al día, que si son 30, mejor. Después de tirarte 6 meses gastándote 900 euros al mes, cosa que es bastante común, vuelves a llamar a Christopher, y Christopher te dice, hombre, es que las campañas no están tirando porque es que el rendimiento de la página no es óptimo y deberías optimizarlo porque con esos tiempos de carga te está subiendo el precio del click. Y ese es el momento en el que o nos llegan, en el mejor de los casos, nos llegan a nosotros los clientes y si no, va a llegar a un maravilloso experto de VPO que se va a poner a intentar arreglar la web a base de echar dinero con una pala. O sea, si yo te optimizo la web, yo te meto en un servidor dedicado de 500 euros al mes, vamos a meterte cuatro capas de caché gestionada, te voy a meter un barniz, te voy a meter, y esto va a ir como un tiro. Después de eso, cuando te das cuenta que se te escapa de su presupuesto y que no tiene sentido, es cuando en ese punto sí que me suelen llegar a mí ese tipo de webs y me dicen oye, que quiero optimizar esto. Claro, yo abro la web, la miro y claro, es un momento que es muy jodido porque es el momento en el que digo vale, tú llevas un año con esto, has metido campañas, has metido un tío para que optimice, te has gastado una pasta, llegas a gastar 100 euros dos pedajes al mes durante los últimos seis meses, ya te digo, pues mira, aquí es que lo más rentable es tirarla y empezar de cero porque si no va a ser empezar a intentar limpiar, 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 echar horas y va a llegar un momento que es que no se van a sacar resultados buenos. ¿Vale? En un mundo ideal os diría buscaros a alguien que os haga la web que en la práctica, que en la práctica a la larga va a salir más barato. Como esto no es un mundo ideal, yo lo que os voy a decir son las cosas que tenéis que hacer si os dedicáis a hacer páginas web, sobre todo cuando son para proyectos propios, para que intentar no llegar, por lo menos no intentar no llegar yo a este caso, y una serie de indicaciones sencillitas que se pueden aplicar simplemente que son preventivas. ¿Vale? Una charla que es técnica, pero es... dejemos lo que es divulgación. ¿Vale? Vamos a quedarnos solamente con cuatro cosas. Vamos a hablar de hospedaje, desarrollo, contenido y conversiones. Espera, que está haciendo... ¿Vale? Luego ya subí las diapositivas y esas cosas, ¿eh? Hospedaje. Vamos a ver. Hospedaje, hay una cosa que está muy de moda, que es decir, hospedaje optimizado para WordPress. Joder. Vamos a ver, todos. O sea, WordPress por definición está hecho para que tiren el stack más barato que hay, que es PHP, MySQL, Linux, estamos hablando de cualquier hospedaje de mierda lo tiene. De hecho, está diseñado para eso. Y de hecho, ha habido un drama porque se ha subido la versión mínima de PHP hace seis meses de 5.2 a 5.6. Es la primera vez que se sube la versión mínima de PHP en diez años. Que digo yo, que ya está bien. Entonces, vamos a ver, no hace falta que os metáis en un maquinón, no hace falta que os metáis... Vamos a ver, os podéis meter en hospedajes normalitos, baratitos. O sea, cualquiera de los patrocinadores que tenemos que son... que tienen planes de hospedaje, todos tienen hospedajes compartidos, normalitos, de 5 o 10 euros al mes que van perfectamente para cualquier web de tamaño normal. ¿Qué es lo que sí que tenéis que asumir de un hospedaje barato? Pues que os vais a encontrar con que no están en el super megacenter que te mueres y van a tener un poco más de latencia a lo común. Los discos duros van a utilizar equipos antiguos que se reciclan para los compartidos y van a ser discos duros, no van a ser SSDs o van a ser equipos un poquito más lentos, van a tener poca memoria, pero bueno, estas son cosas con las que se puede vivir. Estos son problemas que sobre todo os van a repercutir cuando tengáis mucha concurrencia, cuando haya mucha gente al mismo tiempo. Pero es un problema que es muy fácil de solucionar a larga porque en el momento que este hospedaje se queda chico es tan sencillo como pasar a uno un poquito más grande. Pero cuando haga falta, no hace falta como hacían antes de voy a contratar un servidor, la máquina física para mí porque yo como voy a forrarme yo quiero que el año que viene no tenga problema no tenga que emigrar. Ahora casi todos los hospedajes son virtuales. Realmente con un botón dice quiero el siguiente. Pum, ya está. ¿Vale? Hay una serie de cosas sin embargo que sí que tenéis que tener en cuenta y es que cuando contratéis un hospedaje hay cosas que sí que hay que controlar. Esta serie de cosas que al principio es como cualquier cosa si no sabes de qué va no sabes por dónde pillarlo realmente son cosas muy básicas porque esto lo que quiere decir simplemente esto son cosas que a la empresa de hospedaje no le cuesta dinero. Son cosas que simplemente es que la empresa de hospedaje esté bien gestionada. Por ejemplo que tengan bien actualizado el sistema operativo que tengan aplicados todos los parches de seguridad que tengan los permisos bien gestionados que quiere decir que a vosotros simplemente es lo que pasa cuando vas a subir un plugin y de repente te pide la clave de FTP eso quiere decir que los permisos están mal montados que tengan una versión moderna de PHP que tengan SSL el SSL es gratis o sea a día de hoy Less Encrypt es gratis lo tienen prácticamente todos los hospedajes hay certificados de pago pero para una web normal no hacen falta en el momento que tienes un certificado gratuito SSL ya puedes activar HTTP2 que aumenta una barbaridad los tiempos de carga y son cosas que simplemente es una tecnología más moderna no le supone ningún coste al hospedaje y luego PHP y MySQL aquí es muy sencillo cuanto más nueva sea la versión en las últimas versiones lo único que cambia es que cada vez consumen menos memoria y menos CPU son cada vez más rápidos cuanto más nuevo mejor y además en las últimas versiones prácticamente no rompen nada no es como antes que actualizar PHP ah Dios mío se me ha roto la web de todas maneras WordPress lleva una herramienta integrada ya desde la antes era un plugin ahora va integrada desde la 5.3 que está en escritorio herramientas salud del sitio eso metes un panelito que os dice el estado general del sitio y sinceramente si veis algo en rojo preguntad porque eso es cuando os va a decir la versión de PHP es obsoleta tienes metido más plugin de los que tienes metido muchos temas que no estás utilizando ese tipo de cosas ¿vale? seguimos desarrollo porque vale no sois desarrolladores no vais a desarrollar no vais a ganar la vida desarrollando pero en el momento que os ponéis a hacer una web estáis haciendo tareas de desarrollo entonces hay una serie de buenas prácticas que son impepinables y que hay que aplicarlas hay cosas que dan para una charla entera o para tirarme aquí todo el día hablando voy simplemente a deciros lo que afecta ¿vale? por cómo está diseñada la base de datos de WordPress a no ser que hagas los plugins muy bien o sea que alguien haga el plugin muy bien lo normal es que cuando tú instalas algo y lo desinstalas queden restos y que esos restos según como estén montados puedan tener un efecto bastante importante en el rendimiento porque por ejemplo hay opciones de configuración que se cargan automáticamente si se quedan ahí se van a quedar cargando toda la vida ¿qué es lo que hay que llevarse para casa de esto? no os pongáis a instalar cosas a lo tonto o sea si queréis probar un plugin si queréis probar un tema hacéis una copia de un sitio os instaláis instaláis un WordPress gratuito en cualquier sitio hay un montón de sitios donde hacerlo muchos hospedajes tienen la opción del staging el staging simplemente es a partir de una web hacer una copia fría o sea se crea una copia en un subdominio hay pruebas todo lo que quieras y cuando ves que funciona es cuando ya le aplicas los cambios a la definitiva pero no poneros a voy a meterme un EDD un Easy Digital Digital Downloads no me va bien voy a meterme un WooCommerce no espérate voy a meter un Restrict Content porque eso al final es basura que se va quedando en la base de datos que es muy fácil no meterla pero es muy 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 difícil de quitarla las imágenes vale que sí que el servidor es muy bueno que la página está muy bien hecha que os han hecho un tema a medida pero las imágenes son de las cosas que más pesan y que más impacto tienen en el rendimiento y aquí la regla de oro simplemente es subir las imágenes al tamaño que se vayan a utilizar no vale decir voy a meter un plugin de optimización o sea si el tamaño más grande que va a mostrar vuestro sitio es de 1200 las imágenes se suben a 1200 se comprime con el Photoshop o con el programa de imágenes que queráis y se suben a 1200 porque si subís una imagen de 4 megapíxeles o de 40 o de 16 o brutos de cámara como me llega a encontrar o imágenes en CMK al final lo que vas a tener es una página enorme que a WordPress le va a costar moverlo la galería va a ir lenta y que como esas imágenes ya están subidas ahora para poder optimizar de verdad eso hay que ir imagen por imagen descargándola borrando todas las miniaturas volviendo a subirlas que es una web corporativa y tiene 20 imágenes guay pero si es una tienda y tiene 3000 productos es echar un ratito y son de esas cosas que al final dice o lo haces tú o le encargas que te lo hagan o es tiempo o es dinero pero si puedes evitarlo y evitar llegar ahí por si acaso porque al final el contenido no lo vais a meter vosotros siempre las imágenes no vais a controlarlas siempre estos dos plugins Smooth Insanity los dos tienen una cosa que es muy útil y es que le puedes poner la opción de si subo una imagen de más de X tamaño que eso ya dependerá de cada tema automáticamente me la reduces esto por ejemplo es muy útil en los blogs de periódicos en los que tienes 40 periodistas van entrando van saliendo cada uno sube la imagen de su padre y de su madre entonces tú le dices oye que si sube la imagen a 1200 yo te voy a respetar la calidad pero es que como la subas a 4 megapíxeles me da igual porque es que la voy a reducir va a perder calidad y el problema va a ser para ti que vas a tardar más eso en una web lo que estamos hablando en una web estoy montando la web de mi negocio para intentar salir adelante y validar un proyecto lo normal es que no se haga falta un segundo que me estoy muriendo y la caché la caché venga es que es eso es que cada cosa cada diapositiva de esta esta por ejemplo es un taller de una hora de Javier Casares en la Work Camp Sevilla entonces una diapositiva dejarla pues se queda un poco cortito pero realmente al final la caché cualquier tipo de caché consiste en que de un proceso que supone muchos pasos te quedas con una copia del resultado final y ese resultado final es el que sirves por ejemplo si es un Wordpress y tiene que llamar a base de datos cargar los temas cargar los plugins cargar tal y al final lo que está sirviendo al navegador es una copia en HTML pues oye pues al siguiente quédate con esa copia en HTML y la siguiente vez que entre un cliente le guarda la copia en HTML en teoría se supone que en función del tráfico que tengas habrá que regular el tiempo de esa caché o sea porque si yo lo pongo indefinidamente si yo lo pongo indefinidamente perdón si yo lo pongo indefinidamente al final si entra alguien la web tiene un contenido yo lo cacheo y entra alguien dentro de dos días y yo cambio ese contenido el contenido va a seguir viendo el antiguo bueno ¿qué le pongo? 10 minutos le pongo una hora le pongo una semana casi todos los plugins de caché tienen una opción muy sencilla por ejemplo yo lo utilizo mucho la de super caché que es fantástica para las webs corporativas que es decirle tiempo de caché cero o sea infinito que una vez que lo almacenes que no se borre pero le dices cada vez que yo genere contenido nuevo cada vez que publico una entrada me vacías la caché porque todos hemos tenido clientes que una web corporativa que dicen que van a publicar en el blog todos los días y el blog no se publica en dos años pues si ese contenido está cacheado dos años no pasa nada lo único que hay que tener cuidado es que el día que se hace una actualización de un tema de un plugin tal pues habrá también que vaciar esa caché y dentro de las cachés hay otra cosa a la que se habla mucho de las CDNs las CDNs en principio están diseñadas para otra cosa las CDNs lo que hacen la teoría de las CDNs es que yo para descargar una página siempre va a ser más rápido cuanto más cerca esté geográficamente de mí va a cargar siempre más rápido una página de Alemania que una página de Singapur porque son muchos más altos que tiene que pegar muchos más routers mucho más tal la CDN lo que te hace dice vale te hago lo mismo que la caché pero además te guardo una copia de tus ficheros en servidores repartidos por el mundo y todo el mundo te dice bueno pero es que si tú tienes un negocio local y tú lo que tienes es un lo que sé un concesionario de coches y la inmensa mayoría de tu público no es que sean de tu país es que son de tu pueblo esto no te soluciona nada porque al final dice bueno tú realmente con contratar un servidor que esté en Europa es suficiente pero hay una caché que es Cloudflare que es gratuita es un proyecto de un montón de empresas de hospedaje y de redes tiene versión de pago pero la versión gratuita ya de entrada tiene una cosa fantástica y es que está montada para ser lo más sencillo posible y en vez de funcionar como otras cachés que hay que configurarlas hay que interactuar con ellas lo que hace directamente es que se apunta el dominio se apunta a esa CDN y ya ahí se le pone la regla se le pone el tiempo de caché pero como todo ese tráfico está pasando por la CDN ellos te ofrecen cosas como dice oye ya que está pasando todo tu tráfico quieres que te filtren los ataques quieres que te lo caché quieres que te comprima el HTML quieres que son una serie de servicios que no vale son una serie de servicios que son que normalmente serían caros, laborios y tal que aquí te están dando gratis y lo bueno que tiene es que si no funciona lo desactivas vuelves a poner vuelves a poner tus DNS y ya está vale pero es que a mí me han dicho que si yo cojo las imágenes y las subo a Google Fotos y ahora me copio las URLs y las meto con mi imagen destacada entonces va más rápido porque está subiendo las imágenes desde Google vale muy bien pero eso al final es tiempo y el tiempo vuestro o de quien sea también es dinero entonces cosas como es que los VPS son muy baratos sí hay VPS a 3 euros hay VPS que están a 3 euros pero que todas las semanas tienes que ponerte a hacer sus actualizaciones a meterle sus parches cuando se rompen hay que arreglarlo tiene que hacer las copias eso al final es tiempo al final en la práctica siempre sale más rentable a no ser que sea una economía de escala es decir tengo 40 clientes entonces ya me compensa meterlos todos en un servidor grande pero si tú tienes una web esa web siempre te va a salir muchísimo más barato aunque no te lo parezca el que se encargue otro porque aunque para ti diga bueno es que un VPS entero para mí son 3 euros y un hospedaje de proveedor tal son 25 euros al mes sí pero por 25 euros al mes se encarga el de la seguridad de las copias de mantenerlo de estar la versión de PHP actualizada que ese tiempo también hay que tenerlo en cuenta y eso un proveedor de hospedaje es Wordpress.com Wordpress.com por si no lo conocéis es una de las empresas de Automattic es una de las empresas que gestiona Wordpress y Wordpress.com ofrece un servicio que es de hospedaje de páginas web hechas con Wordpress es lo mismo que otros muchos proveedores que te dan páginas web en un clic Fosquare, Wix o cualquier de los 100.000 que hay pero la diferencia es que esto es Wordpress entonces es una opción muy buena porque creo que hasta ahora por 50 euros al año estaba el condominio condominio es en 45 dólares 50 una cosa así gratuito que es loquesea.wordpress.com es gratuito y ahora si quieres ponerle tu propio dominio entonces son 45 dólares al año y ya con eso tienes tu .com con un Wordpress con tal ventaja que tiene que como es un Wordpress el día de mañana si te queda chico quieres hacer algo quieres meterle algo que no lo tenga tú siempre puedes exportarlo crearte un Wordpress nuevo y meterlo si no queréis llegar a eso pues por lo menos utilizar todo lo que tengáis que sea automatizado por ejemplo casi todos los proveedores de hosting a lo que llaman optimizado para Wordpress que te han instalado de un clic instalado de un clic suele querer decir también actualizaciones en un clic más cositas contenido y vamos ya rápido porque ya me han pegado el toque de los 10 minutos ¿cómo vamos? 7 y 40 segundos vale venga contenido pero es que entonces no da tiempo echarme unas risas venga vamos a ver los temas multipropósito multidespropósito como le gusta decir a Roberto Miralles vale que sí que todo el mundo es muy guay que todo el mundo quiere que le hagan el tema a medida que todo el mundo quiere que sea todo fantástico para él pero en la práctica pues hay una serie de temas como optimizer divi elementor no me acuerdo como se llama el tema de elementor de 7 que son temas que están hechos para poder configurarlos sin tener que tocar código en teoría está muy bien porque tú partes de un tema en blanco y ahora eliges simplemente eligiendo casillitas pues coge la tipografía los colores los estilos si quiero una columna si quiero dos el problema es que eso normalmente de estos en el repositorio de wordpress hay muy poquitos la mayoría son temas de pago y como son temas de pago compiten en marketplaces en sitios de venta de temas de pago y normalmente la forma que utilizan de competir es metiéndole muchas cosas o sea mi tema cuesta 40 euros pero es que te incluye también el revolution slider el layer slider te meten 40 plugins de pago y además incluye 40 plugins de pago el problema es que la gente si no sabe un mínimo si no se llega a leer siquiera el manual lo que hace directamente es que coge ese tema lo instale y dice instalar la demo y te encuentra y dice pero macho ¿tú qué haces con el WooCommerce instalado? no sé es que venía con el tema pero ¿tú qué haces con 4 sliders instalados? no sé venía con el tema pero ¿tú qué haces con una tabla de precios? vale sí venía con el tema entonces leeros el manual si vas a utilizarlo leeros el manual porque además normalmente son también temas que dejan hacer muchísimas cosas distintas y te dejan la opción de desactivar las cosas que no utilicéis a ver que no estoy diciendo que utilicéis el Divi que no estoy diciendo que utilicéis la balda lo que estoy diciendo es que como lo vais a utilizar que por lo menos intentar mantenerlo lo más controlado posible además como son temas que utiliza muchísima gente si buscas en internet ¿cómo optimizar Divi? o ¿cómo utilizar Abada? va a salir seguramente un artículo seguramente de Fernando Tellado diciendo cómo optimizarlo entonces seguidlo por Dios más cositas no os pongáis lo mismo que pasa con los multipropósitos con los temas multipropósitos también hay plugin multipropósito ¿vale? hay una serie de plugins muy grandes muy bonitos que hacen muchas cosas como Jetpack que tiene no sé si va por 40 y tantos módulos que hace de todo o sea menos hacer la comida de todo pero es que hay gente que se instala Jetpack porque es que me gusta la opción que tiene Jetpack de compartir publicaciones dice vale ¿y los otros 39 plugins que no estás utilizando? ¿los 39 componentes que no estás utilizando? bueno hay un plugin que se llama Jetpack Module Control que sirve precisamente para desactivar módulos de Jetpack pero bueno si podéis evitarlo mejor o lo mismo meterte un Monster Insights para meter para meter la estadística de Google eso se mete con dos líneas de código con cualquier plugin que hay buscáis Google Analytics y salen 50 plugins que lo único que hacen es mete aquí tu ID de Analytics y te pinta el código yo tengo uno y este lo he puesto porque esto normalmente cuando te encuentras con una web con el Release Simple SSL normalmente quiere decir problemas porque meterle SSL a una web es la cosa más sencilla del mundo pero es un cambio de dominio o sea simplemente hay que asumirlo es el mismo reemplazo de URLs que si cambias de recambiosmenganito.com a recambiosmenganitos.es o sea decir todo lo que tenía el .com le tienes que poner el .es se hace un reemplazo de URLs con cualquier plugin de reemplazo de URLs se cambia pues lo mismo para el HTTPS decirle oye que ahora en vez de ser HTTP recambiosmenganito ahora es HTTPS recambiosmenganito ya está estos plugins lo que hacen es te voy a hacer dinámicamente una redirección para cada vez que alguien pida una una URL que no tenga el HTTPS voy a mirar en la base de datos a ver si es una excepción y si no es una excepción entonces voy a servirte la versión con HTTP eso para cada imagen para cada gestilo para cada tal entonces normalmente cuando te encuentras eso no es un problema así es que suele implicar que hay muchos más problemas detrás no lo hagáis de hecho intentar empezar con SSL y os dejáis de rollos que ya he dicho que es gratis vale que sí que el cliente te ha pedido que metas una caja de me gusta de Facebook pero es que la caja de me gusta de Facebook o el like wall o el botoncito simplemente el botoncito de like de Facebook o de Twitter es que ese botoncito de Facebook carga la página entera de Facebook porque está haciendo una conexión completa a Facebook está cargando tu perfil está cada vez que haces un clic lo está mandando a tu cuenta de Facebook y además cualquier cosa como eso lo que está haciendo es que al tiempo de carga de tu página le estás añadiendo el tiempo de carga de la página del otro entonces si podéis evitarlo o podéis hacer un botón que hay también 200 millones de plugins que hacen esto mismo sin tirar de API simplemente que sea el enlace que manda Facebook para compartir evitarlo pero lo mismo que os digo con eso pues lo digo con los carruseles dinámicos de Instagram es que es muy guay tú metes un plugin de Instagram y salen aquí tus fotitos ahí de Instagram automáticamente automáticamente haciendo una llamada en ese momento a Instagram para cargar todas tus fotos la gente entra en tu web para ver tus fotos de Instagram o entra a tu web para ver el contenido de tu web pero es que si van a ver tus fotos si lo primero que van a encontrarse cuando cargan tu página es un carrusel así de grande con 5 fotos o con 10 que a mí la semana pasada me pidieron que me tiras 10 fotos en un carrusel y que además que fueran cambiando cada cierto tiempo cada 30 segundos está bien y si no que se le dé un botón es decir macho que esto no es una telenovela que la gente no se va a tirar media hora mirando esperando a que pase el carrusel que si no hay más remedio que si es una tienda que si os interesa mucho mucho se puede meter pero es que un carrusel típico carrusel de 5 fotos 5 fotos 300 400 500k al final son peticiones que se acumulan más todo el código del carrusel si en vez de eso podéis poner simplemente un giro una imagen con un fondo va a ser una petición y va a ser lo que pese esa imagen y no va a cargar no va a cargar Hascrib CSS va a ser lo mínimo pero es que además hay otra opción que si ya llega está exponiendo la foto porque para ser bonito y la foto es una mierda de foto de stock que no dice nada pues para poner una foto que no dice nada pues ponéis un fondo vectorial que pone un fondo vectorial es la cosa más fácil del mundo porque hay un montón de páginas como esta que es maravillosa que simplemente eliges el patrón eliges los colores eliges el tamaño te da el código lo pones y adiós y no pesan nada y son super monas super cookies y bueno ahora me queda toda la parte de conversiones llevamos un poquito justo de tiempo un minuto joder hostia pero es que toda la parte de conversiones hostia pero es que la parte de conversiones que la charla de Pablo Maratino ha sido 20 minutos y aún así lo ha tenido que dar atropellado entonces bueno vamos a ver la parte de conversiones la parte de conversiones al final del medio que sea se reduce a tres cositas a generar confianza en el usuario lo estoy leyendo si lo estoy leyendo a reducir el número de distracciones y a mejorar los tiempos de carga al final lo que se trata es de que el cliente que entre genera una confianza como para que no se vaya no hartarle como para que no se vaya y no tenerle esperando para que no se vaya eso normalmente se traduce también en comercio electrónico en el caminito dorado de ponselo fácil al cliente y tal pero estamos diciendo que generar confianza hombre si ya hemos montado un tema medio bien y ya carga tienes SL y ya carga medio rápido y ya no tienes el batiburrillo de plugin de Facebook de Twitter de Instagram y tal pues hombre no vamos a darlo por hecho por lo menos vamos mejor reducir las distracciones lo mismo si nos centramos en hacer una web que realmente venda el producto que cuente la historia de nuestro producto hay que convencer a la gente que va a comprar nuestro producto vamos bien y bueno los tipos de carga también vamos a decir entonces aquí lo que hemos conseguido es que a la hora de hablar de ROI a la hora de hablar de rentabilidad aparte de aumentar las conversiones con lo cual vamos a ganar más dinero también hemos reducido los costes con lo cual vamos a ganar más dinero por cada euro invertido que no es una mal sobre todo porque por una startup eso suele decir tiempo de vida porque cuanto más tiempo cuanto mejor la relación del dinero que ganas respecto al que inviertes más lento vas a quemar dinero y más tiempo vas a tener para poder intentar mejorar tu idea pero además esa idea que mejores cuando a mí me llegue porque a mí normalmente cuando me llega llega un momento que esto da dos o tres vueltas y me llega el producto mínimo viable y yo me doy cabezazos contra la mesa pues si por lo menos seguir estas cositas pues yo me voy a encontrar con algo medio decente con el que se va a poder trabajar se va a poder hacer cosas se va a poder ir ampliando tenemos tiempo para preguntas vamos bien ya sabéis cómo va tenemos otro micro no sé si ha desaparecido ah se lo pasas tú por ahí a ver hola hola se me oye muchas gracias hola muchas gracias por por todo lo que he aprendido porque he aprendido varias cosas y una pregunta te quería hacer una vez has hecho instalaciones y has hecho esas pruebas con gaseosa dentro de una web sí y has dejado esos rastros sí cómo puedes hacer para para limpiarlo sin tener que rehacer otra vez la la web hay un truquito que es un poquito destroyer pero que normalmente es la opción menos mala y es es el exportar importar que es crearte instalarte un wordpress nuevo limpio exportar todo el contenido instalarte el mismo tema y los mismos plugins que tiene el otro lado e importar el contenido porque eso normalmente no como solamente va a importar el contenido no va a importar las opciones de la base de datos por ejemplo si has tenido un revolution slider todos los campos de configuración del revolution slider no lo va a importar porque para él no son no son contenidos pero hay cosas que son mucho más complicadas porque por ejemplo hay temas temas multipropósito que si de una página tiene la opción de ponerte la columna a la izquierda o a la derecha vas a tener un campo en base de datos que va a ser un metafield del post un post meta en el que va a decirte si la columna está a la izquierda o a la derecha ahí ya pues vas a tener que meterte en base de datos vas a ver que si empieza por ah vale empieza por divi y mire pues todos los que empiecen por divi son de divi y ya no tengo divi meterte a base de datos y dice bórrame todo lo que incluya palabra divi pero es que al final son cosas que hay veces que se pueden hacer y hay otras que no resulta práctico vale no hay un plugin mágico que te diga hombre por ejemplo con los constructores hay plugins que borrar el short code pero claro si borrar el short code también borrar la estructura que es lo que se intenta evitar con Gutenberg que por lo menos la estructura sea compatible de una vez a otra es que una vez que entras ahí es muy difícil gracias yo creo que no hola hola nunca no uses un hosting que utilice Apache yo solo veo perdona repite al principio no me he enterado Álvaro Fontela el de Rayola dice que por favor nunca jamás en la vida elijas un hosting que utiliza Apache como servidor yo eso lo veo una una temeridad cuando desde la 2.4 se están centrando muchísimo en el tema de optimización para que vaya más rápido esa es la primera pregunta que opinas tú sobre Apache la segunda en cuanto a LightSpeed con Quick y Nginx creo que se pronuncia así ¿cuál es la que tú preferirías para una web? y la tercera pregunta es si me recomiendas utilizar el plugin que hacen una copia estática de todo o sea hacen una copia en un subdominio de Wordpress y pasan al principal la estática y lo que se está todo de ahí tres preguntitas y hasta gracias vamos a ver tema de Apache versus Nginx vamos a ver hay una Nginx es un proxy y funciona cojonudamente como proxy a día de hoy una vez que tú realmente PHP lleva su propio servidor lleva un servidor que es PFM que se puede montar para que tú no pongas nada más lo que pasa es que Apache es muy cómodo de gestionar sobre todo para hospedajes baratos es muy fácil tener tengo 5000 Apaches entonces si vas a meterte ya en una escabilidad ya vas a tener que tocarlo vale te lo puedes plantear por ejemplo hay una cosa que funciona muy bien es lo que te hace por defecto Plesk que te instala tanto Nginx como Apache Nginx lo utiliza para servir estáticos y en el momento que ve que es una petición dinámica se la manda Apache entonces solamente te levanta PHP cuando es un fichero PHP y si metes una cache estática la vas a servir con Nginx que eso también reduce pero o te viene ya montado o es entretenido de montar y la otra pregunta perdona ¿cuál era? La otra pregunta lo siento muchísimo pero si podéis hablar luego le coges y le hablas porque desafortunadamente ya tenemos la próxima charla me han dicho que había bien de tiempo pero una pregunta gracias